Tenemos con nosotros a Xavier Rius, periodista. Xavier, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, estamos hablando de la amnistía, la posición equidistante de Paje. ¿La amnistía va a ver la luz o habrá una prejudicial y finalmente quedará en el cajón? Bueno, yo creo que efectivamente lo de la prejudicial está cantado, ¿no? Cualquier tribunal puede apelar a la Unión Europea, o sea que yo creo que eso va a retardarlo. Lo que pasa es que también, yo no sé, hombre, Pedro Sánchez tiene más vidas que los gatos. Es evidente, ¿no? Pero no sé si el problema es que a lo mejor peta todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igual implosiona todo. Fíjate aquí cómo estamos, ¿no? Bueno, ha habido elecciones en principio y ya, pero la izquierda dicen que no. Pugliemont dice que aquí estoy, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo no descarto incluso, pues eso, ¿no? Un meteorito, por entendernos, ¿no? No, pero, ¿sabes? Cuando hablas de que peta todo, ¿hablas de una repetición electoral? Bueno, si hay repetición electoral, ¿tú crees que Sánchez aguantará? Yo creo que sí, es decir, yo creo. Yo creo que Sánchez tiene más vidas que los gatos, ¿no? Pero claro, ya ha dicho, si hay repetición electoral aquí, él lo que se ha publicado más o menos es que también hay repetición electoral ahí. Y sobre todo yo creo una cosa importante. Alguien que dice que, oiga, me voy cinco minutos a reflexionar y tal, puede continuar en la Moncloa. Yo creo que sin querer ha quedado tocado, porque lo que se pide a un líder, sobre todo a un presidente del gobierno, es que esté a las duras y a las maduras. En este caso, además, fíjate también que, bueno, a Begoña Gómez no la hemos oído. Y está acostumbrada a hablar delante de cámara. Es decir, otra, habría salido, no sé, una rueda de prensa, o si no, mis abogados tomarán las medidas legales oportunas. Aquello que se dice cuando quieres poner una demanda y no la acabas de poner. Pero era una opción, ¿no? Tampoco, ¿no? Es decir, ha tenido que salir él, ¿no? Y además eso, no, cinco días, bueno, hay gente que interpreta que ha ido bien, que les ha dado ánimos y tal. Yo siempre pienso, imagínate en una crisis de esa, no sé, a la chajera, ¿no? La crisis de los misiles, que a Kennedy hubiera dicho, oiga, me voy cinco días a reflexionar. No es el caso, ¿eh? Pero para poner algo así, oiga, no, no, usted si es presidente del gobierno está 24 horas. Evidentemente tiene derecho a vacaciones, pero no puede decir, oiga, ahora me voy. Yo creo que ha quedado tocado su credibilidad, ¿no? Y además es eso, además, aquí una opción sería la sociovergencia famosa, ¿no? Es decir, un pacto PSC-Juns. Lo que pasa es que Junts no es la antigua convergencia, yo creo que ahí en el PP, sobre todo, que hagan caso a Alejandro Fernández, la convergencia de antaño de Pujol, español del año, tú te acordarás, el ABC, en el 82, y esos pactos con Aznar o antes con Felipe y tal, eso ha pasado la historia, claro. Junts ahora es Puigdemont, y Puigdemont, además, él dijo, aunque tampoco es un hombre de mucha palabra, que si no llegaba presidente se iría. O sea, que, pero si fuese una Junts aquello más, más como la convergencia de antaño, no sería descartable. Y, perdona, y no lo descarto del todo, ¿eh?, porque en la Diputación de Barcelona pactaron Junts y socialistas con la anterior presidenta. La actual, que es la número dos del PSC y la que hizo de directora de campaña de Illa, es la presidenta. ¿A cambio de qué? Básicamente a poner a la mujer de Puigdemont a cobrar 6.000 euros al mes por un programa en inglés, habla inglés, que difícilmente ve mucha gente. O sea, que tú no descartas que se pueda producir esa sociovergencia, lo cual me resulta muy chocante porque Puigdemont ha dicho, por activa y por pasiva, que o él es presidente o nada de nada. ¿Eso significaría, según tu criterio, que podría haber una sociovergencia con presidencia de Puigdemont y sacrificio de Illa? Bueno, no lo descarto, pero le doy un 5%, ¿eh?, de posibilidades, ¿no? Hombre, Sánchez ha dicho que no sacrificará a Illa, o sea que no sé qué decir. Pero también dijo que no iba a haber amnistía, o sea que fíjate, o sea que la palabra de Sánchez tampoco vale mucho. No, por eso te digo, yo creo que no, ¿eh? Otra opción sería, a ver, es que yo creo que en Madrid, perdona, tenéis que cambiar el chip, el proceso no iba de independencia, ¿eh?, iba de poder. Convergencia había pasado siete años en la oposición, ganó, más convocolecciones, se metió un tortazo. Bueno, pues a ver, engaño un poco a los de Esquerra, que así han acabado, han acabado a 15 diputados de Junts, ¿no?, para aquello intentar mantenerse en el poder. ¿Y el poder qué es? Bueno, básicamente en Cataluña son 43.000 millones de la Generalitat, ¿eh?, son muchos contratos, ¿eh?, a empresas, bueno, a conocidos, ¿eh?, no digo que sea ilegal, ¿eh? Son canonjías, son asesorías, son cargos públicos, son sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, oye, Puigdemont dijo también antes de las elecciones generales, hizo una entrevista y dijo que él no va, no, Feijó y Sánchez son lo mismo. Yo no vamos a apoyar a Sánchez. ¿A cambio de qué? Él lo vendió en plan compromiso histórico, ¿no? No, lo vendió como lo vendió, pero era una amnistía, sobre todo era mi amnistía, bueno, la suya, ¿eh? Por lo tanto, ya digo, yo creo que no, y la opción esa de sacrificar a ella, hombre, yo lo veo difícil. Lo que pasa es que los socialistas catalanes tienen un problema, que es que siempre, pues yo los puenteaba con Felipe González, luego al PP, obviamente, los puenteó con Aznar, pero por mucho que digan, eh, estoy aquí, etcétera, etcétera, a veces los han sacrificado. Yo creo que, hombre, yo creo que no, ¿eh? Porque, pero bueno, no, no, en política, tú lo sabes, en política nada es descartable. Todo es posible, fíjate. Ah, te cuento, ¿qué te voy a contar? Fíjate, Ciudadanos, que en siete años prácticamente ha desaparecido, está ya en defunción. Acabas de decir, Isabel, antes que tú ves a Pedro Sánchez tocado, sin embargo, él y mucha gente le ve reforzado, le ha ido bien, ha conseguido que Illa gane las elecciones, incluso, él presume de que él, él solo, ha conseguido arrinconar a los separatistas. Y es verdad que la suma de Esquerra con Junts es la menor desde 1980. ¿Crees que es un motivo de felicitación de los constitucionalistas? Sí, pero ha dicho, yo lo he visto hoy en el Rojo Vivo, ya solo va al Rojo Vivo, por otra parte, ¿no? Pero déjame decir que ha dicho dos trolas. Dice, no, hemos ganado por primera vez, el independentismo ha perdido por primera vez en 40 años. Es una trola, porque antes no era independentismo con Convergencia, tú lo sabes, no era independentismo. Había un 15% de Esquerra, un 20% como mucho, pero no, por lo tanto, esa ya no es así, ¿no? Y luego también, bueno, lo de la mujer, ¿no? Declaración de interés y tal, ¿no? O sea que, ¿yo qué quieres que te diga, no? Yo no me fío. Yo creo que Sánchez tiene un problema, bueno, tiene muchos, ¿eh? Es verdad que es un partido con hiperliderazgo, ¿no? Y ha hecho un PSOE a su medida. Ahora decíais, oiga, Lambán se ha desmarcado. Bueno, Lambán, yo creo que no, hechos, queremos hechos, no palabras. Y es muy grave, ¿no? Porque yo creo que lo que te decía, ¿no? Ha hecho un PSOE a su medida y vive un poco en la corte del Rey Arturo. Aquí ya lo hemos vivido, ¿el proceso qué era? En parte era una burbuja mediática, ¿no? Claro, aquí TV3, los medios privados, las subvenciones, ¿eh? Todo el mundo nadar a contracorriente, perdón, y lo digo por experiencia personal incluso, era muy complicado, ¿no? Porque te decían, no, es que las pensiones caerán del cielo casi, ¿no? Y tú decías, hombre, ¿usted cree? Hombre, ¿cómo que no? Claro, con la independencia, Europa nos va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? En fin, y Sánchez ha importado un poco el proceso, ¿eh? Incluso los mecanismos mediáticos. Pero yo creo que vive en una burbuja, porque efectivamente, claro, ¿quién le va a decir a Sánchez Francinar Bengol? No. Puente, tampoco. Pachi López, tampoco. Y entonces vive en una burbuja y cree que, bueno, que sí. Pero ya te decía, por ejemplo, ha dicho esta trola, ¿no? Es decir, oiga, no, y tal. Y luego ha dicho otra, ¿no? La de... En esta campaña no se ha hablado de la amnistía. Hombre, claro que no. Si ya la ha dado, más o menos, ¿no? No, no se ha hablado ni de indultos ni de amnistía, creo. Claro, los indultos y la amnistía todo el mundo da por hecho, ¿no? Y ha vuelto al Congreso, es evidente que la tramitarán. Pero por eso vive en una burbuja y es lástima que yo creo que en el PSOE no haya fuerzas, fuerzas, incluso dirigentes internos, ¿no? ¿Qué se ha hecho de los varones? ¿Tú te acuerdas? Con Felipe González había muy hiperliderazgo, pero había varones. Había gente con solidez, yo creo, intelectual e ideológica, ¿no? Pues Rodríguez Ibarra, Lerina, Bono, etcétera, ¿no? Ahora han desaparecido todos. Bueno, también es verdad que han desaparecido muchos gobiernos autonómicos del Partido Socialista, ¿no? Pero nadie le dice, oye, cuidado, yo creo que Sánchez dejará un PSOE arrasado. Es decir, cuando haya pasado por la Moncloa, primero no ha preparado las sucesiones, etcétera, etcétera, pero el PSOE tendrá que hacer una refundación, sacarla o de obrero. Se encontrará como el resto de partidos socialistas europeos, si ya ves cómo están los socialistas franceses, en las presidenciales fue un 2%. Los italianos ni existen, los griegos ni te cuento, solo resiste el SPD y así. Y yo creo que eso, que no es bueno tampoco, porque la democracia es alternancia de poder y partidos sólidos y honestos a izquierda y derecha. Pero podrían fijarse en lo que le pasó al PDK. El PDK, la antigua convergencia, ya no existe. Oye, convergencia en el 2010-2011 mandaba en todo el lado. Tenía la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona por primera vez en 30 años, las cuatro diputaciones, que es una cantidad de pasta, solos o con Esquerra, y en Madrid con Durán sacaron 17, creo que 17 diputados. 17 o 11, no sé, muchos. ¿Y qué queda? Nada. Bueno, el caso Palau, etcétera, etcétera. Bueno, queda Junts, que es la excepción del PDK, etcétera, etcétera. Pero no, y entre otras cosas, si me estoy enrollando me cortas, Luis, perdona. Entre otras cosas porque no hubo ningún dirigente que saltarse del barco y les dijese oye, cuidado, no nos la vamos a meter. Mira que era sencillo, ni siquiera con afirmación, ni Santi Vila, ni nadie. Y al final el barco de convergencia que había atesorado tanto a poder acabó chocando contra las rocas. Javier, ¿crees que sería posible esa sociovergencia de dos años y dos años? Pues Puigdemont e Illa. Y si no lo hay, si hay una repetición electoral, algunos están planteando una repetición electoral en Cataluña y que Sánchez habría amenazado con hacerla coincidir con la nacional. Sí, eso es básicamente, bueno, yo creo que tenéis más información ahí en Madrid que aquí. Yo creo que, bueno, Sánchez ha hecho varias cosas. Primero la oferta típica, el caramelito, que es la presidencia del Parlamento para Esquerra. Es un clásico, entre otras razones porque, bueno, la presidencia del Parlamento también es el segundo cargo institucional de Cataluña. Está mejor pagado incluso que el de la Generalitat, que ya es, porque las Generalitat son 130 y pico, pero es un caramelito porque no tiene poder ejecutivo. Es, no sé si te acordarás, Pujol en las primeras elecciones, en las de 1980, hizo lo mismo con Esquerra. O sea, necesitaba los votos porque tenía mayoría simple, minoría, y se lo ofreció a Esquerra, y River Barrera, que era el dirigente histórico, lo asumió. Y Pujol hizo otra cosa, le prometió la reforma del estatut, que no lo hizo, porque sabía que sería abrir la caja de los truenos, como se demostró mucho después. Lo que pasa es que Esquerra, hombre, Esquerra está en un estado de shock. Entre otras razones porque lo que decíamos antes de la lucha por el poder en el proceso era entre Junts y Esquerra. Y no es que hayan perdido 13 diputados, es que ahora los de Junts están a 15. Con lo cual, ¿quién ha ganado la lucha en la hegemonía nacionalista? Pues Junts, ¿no? Bueno, yo la verdad es que aquí tampoco lo de intercambiar, o nos turnamos en el mandato, excepto en algún ayuntamiento, evidentemente en la Generalitat no se ha hecho nunca, ¿no? Y no sé, aquí ya es que estamos haciendo política ficción, pero todavía sería ya política ficción de las estrellas. Yo creo que evidentemente Illa no quiere, ha ganado en votos y en escaños. Es que hay muchas variables, Esquerra, Puigdemont, ¿no? Bueno, a Puigdemont le interesa ir a otras elecciones. Bueno, si se tramita la amnistía, pues ¿por qué no? No, 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 no solo por la amnistía, ¿sabes? Sino porque se puede comer a Esquerra Republicana, que está ahora mismo hecha unos zorros. O sea, que si hay repetición electoral, Esquerra Republicana ya ha dicho, ya ha dicho que ahora sí estaría dispuesto a lo mejor a ir a esa gran coalición soberanista. O sea, abrazo de los son todas reglas. A Puigdemont claro que le interesa. Por eso dice ya que no tiene miedo a una repetición electoral. En todo caso, me parece que hasta las elecciones europeas no va a haber nada de nada. Claro, eso siempre las elecciones paran las decisiones. Lo que pasa es que, es lo que decíamos, es que es la lucha por el poder. Mira, te voy a enseñar una cosa, no te asustes, ¿eh? Las memorias de Puigdemont. Yo me las he leído, bueno, las ha escrito un periodista amigo que al final lo ha colocado en el CAC a ciento y pico mil euros, ¿eh? Pero es las de ese periodo, ¿no? Oye, no para de lanzar indirectas a Esquerra y a Junqueras. Es decir, el libro está hecho, perdón, para joder a Junqueras, ¿no? Junqueras, yo también, no se lo debe haber leído, pero ha escrito lo ha dicho desde el TAC, no sé cuántas veces, los de Esquerra. Bueno, en algunas cosas seguramente también, por ejemplo, revela que Junqueras, que era vicepresidente entonces, quería reunirse con Chimo Puig, pero no avisaba a Presidencia, no avisaba a Puigdemont, ¿no? Pero es que ha ido de eso, ¿no? O sea que, y además otra cosa, los de que en vergencia, los de Esquerra, siempre los han tratado... Bueno, yo era el hermano pequeño y mis hermanos no me trataban mal, ¿eh? Pero como el hermano pequeño aquel al que, perdón, al que puteas, ¿no? Porque, claro, se creían, no, nosotros somos convergentes... Y esto es un poco, pues no sé, un poco como sumar con el PSOE, ¿no? Aquello, la muleta, ¿no? Y entonces, claro, el pequeño se rebota y tal, pero la relación es de hermano grande a hermano pequeño, ¿no? Y eso trastoca todo. Y además lo que decíamos antes, ¿no? Claro, es que Esquerra está, bueno, Esquerra está, está en shock, o sea, han perdido todo eso. Junqueras dice, bueno, me voy, pero no me voy, pero a ver, ¿qué tal? Incluso, supongo que lo habéis oído, ha hecho una carta a la ciudadanía, ¿eh? Como si a todos los catalanes nos interesase el futuro profesional de Uriol Junquera. No es los militantes, no, no, a la ciudadanía. Si te has leído la carta, empieza diciendo a los médicos, a los obreros, a los estudiantes, etc. Y además, claro, y además dijo, no, lo dejo, no, reunión del partido que duró cuatro horas, el comunicado del partido, lo de Junquera salía al final, o sea, que ahí alguna cosa pasa. Ahora, la noticia para el partido era que convocaba un congreso extraordinario, congreso extraordinario, pero bueno, en noviembre, claro, también vete a saber qué pasa de aquí a noviembre. Y ahora quiere hacer aquello, escucharlas más, ¿no? A escuchar al pueblo, ¿no? Empezar a hacer, bueno, eso, lo que ya hicimos con el estatut, no sé si te acordarás, y con el estatut hasta montaron un bus, un bus del estatut, que en teoría iba recogiendo las sugerencias de los ciudadanos. Cataluña, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y qué inflación epistolar estamos viviendo en la política española. Sabías, ha sido un placer. Un abrazo. A vosotros, gracias por aguantarme y por la paciencia. Muy buenas noches.